Hacer rap como los grandes, no hacer alarde en grande Voy a esforzarme de martes a martes hasta hacer un masterclass En las bases, no frases de pseudo-gangster Mi locura no es base, desnifar un pase Dime a ti que te importa lo que el cero hace Si en la zona no mezclavizo, ni tampoco voy a clases Yo soy cantante, no vivo con ni de mis padres Ahora te estoy contando, tú no vengas a contarme Ya no me alojo en París, pero eso no hace que calle Escribiré siempre el valle, limpiando detalles Tengo carácter, el que adquirí desde los 13 Gracias a Dios y algún apoyo, esto no perece Pequeñeces entretienen al mundo y sus estrecheces Hablo con pocos, pues son los mismos que entienden Buscan verme hacia abajo, sé muy bien lo que pretende Estoy cansado de ser un amor dependiente De andar tras una dama que no siente lo que el cero siente No usaré drogas como anestésico un paciente Sé bien que soy demente, más no soy un delincuente Me gusta el rap, me gusta el jazz Y esto se volverá a similar a una pint del trash Me gusta el rap, me gusta el jazz Y esto se volverá a similar a una pint del trash Ya no presumiré, mejor esto lo asumiré Resumiré, trato de estar consciente aunque en el cráneo no lleve unos tres Se dicen controlar, pierden el tiempo diciéndolo Esto es el rap en tracks porque no me paso fingiéndolo Amo a los que me odian porque me toman en cuenta Sabemos que son parodias, a los niños ya no miendan Formar escuelas, escribiendo en esta libreta Generando siempre un éxtasis como los que se inyectan Un cruz como una secta, algo grande se respeta No busques dudas, en mí algunas están resueltas Hoy yo no busco palabras, mi mente de jazz está repleta Me gusta el rap, me gusta el jazz Y esto se volverá a similar a una pint del trash Me gusta el rap, me gusta el jazz Y esto se volverá a similar a una pint del trash Y esto se volverá a similar a una pint del trash ¿Dónde ficción drauf y comentar?